Muy buenos días, chicos. Ante todo, vamos a hacer la oración de la mañana, ¿verdad? Señor, en el silencio de este día que nace, vengo pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con los ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias de tus hijos como las ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos bendigan, permanezcan en mí. Quiero ser tan intencionado y justo, tan bien intencionado y justo, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. El día de hoy vamos a ver el tema de los sinónimos y antónimos. Cuando hablamos de los sinónimos, son palabras que se escriben de forma distinta, pero significan lo mismo o algo parecido. Antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o contrario. Aquí tenemos un ejemplo de sinónimos, ¿verdad? El sinónimo de contento puede ser alegre, de hermosa, bonita, de caminar, andar, de brincar, saltar, de rostro, cara, cariñoso, amoroso. Ejemplos de otros sinónimos, astucia, ardid, engaño, artimaña, cerro, se le puede llamar monte, alto santo, loma, digno, meritorio, respetable, decente, saltar, danzar, brincar, rebotar. Vamos ahora con otra lista de sinónimos. Tenemos pequeño, chico, antiguo, metusto, moderno, actual, sano, saludable, frágil, débil, nítido, claro, bonito, lindo, caro, costoso, enorme, gigante, rápido, veloz, generoso, dadivoso, feo, horrible, raro, extraño, deseo, anhelo, enano, diminuto, lleno, repleto, bueno, bondadoso, tomar, beber, sabio, erudito, lanzar, arrojar, jamás, nunca, desastre, catástrofe, saltar, brincar, tacaño, uraño. Podemos ver ahora la lista de los antónimos. Tenemos palabras que tienen significados opuestos. Por ejemplo, Pedro es un holgazán. Eduardo es trabajador. Lo contrario, holgazán, trabajador. María está disfrutando con su perro. Ella está aburrida de esperar. Lo contrario de disfrutando es aburrida. El gallo canta al amanecer. Todo es calma. A la noche esterme lo contrario. Aquí tenemos otros ejemplos. Fracaso, éxito. Cobarde, valiente. Verdad, falacia. Húmedo, seco. ¿Ven? Son los ejemplos. Entonces, un tema muy fácil. Los sinónimos son palabras, ¿verdad? Que me pueden ayudar aquí. Vamos hacia atrás. Que se escriben de forma distinta, pero significan lo mismo o algo parecido. Sin embargo, los antónimos tienen, ¿qué cosa? Un significado opuesto. ¿Verdad? Por ejemplo, abierto, cerrado. Reír, llorar. Verano, invierno. Triste, contento. Caliente, frío. Muchos, pocos. ¿Se dan cuenta? Este tema es muy fácil. Los sinónimos, palabras que podemos buscar que se signifiquen lo mismo. Sin embargo, el antónimo o los antónimos es lo contrario, ¿verdad? Este tema es un tema muy fácil, la verdad. Alegre, enojado. Rápido, lento. Hombre, mujer. Arriba, abajo. Mala, buena. Adelante, atrás. Como siempre le digo, chicos, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en la clase de español. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.